Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso hablando de la crisis de la leche maternizada que es un insulto llamar a esta porquería que venden una lata como leche maternizada pero a este polvo blanco que le dan de comer a los nenes en Estados Unidos hay una crisis enorme porque de golpe no hay, no hay suficiente y están desesperando porque no saben cómo alimentar a sus hijos una cosa media rara porque supuestamente todos entendíamos que éramos mamíferos y las mujeres tienen mamas para alimentar a los bebés gente, quédate para este video porque te voy a estar mostrando con lujo de detalle y con pruebas, no tirando datos así, te voy a mostrar con pruebas específicas como especialmente en Estados Unidos fueron generaciones enteras engañadas le vienen mintiendo a la gente, formando una locura, una idea de que darle de comer a un bebé esta basura es lo mismo que darle el pecho a un bebé en Estados Unidos esto es particularmente serio porque es uno de los países que menos le dan pecho a los chicos en Estados Unidos las empresas tienen tanto poder y vienen manipulando a la gente hace tanto tiempo que engañan a la gente en pensar que, bueno, es más o menos lo mismo estas mismas empresas están trabajando y gastando fortunas enormes en formar esta misma opinión en el resto del mundo si vos te fueron convenciendo de que darle de comer esto a tu hijo es lo mismo que darle teta, que darle el pecho te están engañando, no solamente te engañan con eso te engañan con esta otra idea de que, obviamente, quedar el pecho es mejor pero bueno, esto tampoco está en mano esto es de ahora, están diciendo y bueno, sí, el pecho es mejor, el pecho es mejor pero lo otro también es muy conveniente y es casi lo mismo no es así, esto viene desde hace mucho tiempo mira, este video que te muestro acá esto es de 1930 en Estados Unidos, en 1930 lo que explicaban, lo que decían ahí lo tenés y lo querés buscar vos pero en 1930 en Estados Unidos le hace el pecho al nene lo pone al nene, toma la teta y se acabó la historia no hay nada más pero qué pasa, esto no genera plata para nadie esto, y acá bueno, es la cosa de los 30 5 minutos de un lado estas cosas de que, bueno la gente todavía no se entendía tan bien no se entendía qué tan complejo esto el tema del bebé, cómo se alimenta el pecho, la importancia que tiene lo complejo que es trataban como de hacer un poco más técnico de 5 minutos y después cada 8 horas 8 horas es una locura un bebé 8 horas sin comer se va a volver loco pero bueno, cosas de los 30 lo que quiero mostrar acá es que en Estados Unidos y esta es la prueba que te estoy que quiero mostrar en Estados Unidos, en 1930 entendían que había que darle el pecho al chico ahora, en Estados Unidos para 1950 eso de golpe cambió cambió y vos mirá lo que te decían acá en Estados Unidos decían esto ahora en la salud del bebé depende de que tenga la comida correcta tu médico te va a prescribir lo que va bien para tu hijo como el bebé come succionando tiene que ser comida líquida eso quiere decir fórmula fórmula es lo que le dicen a la leche es hasta diabólico llamar leche maternizada no es leche maternizada no tiene nada de madre esa basura que le estás dando es un polvo es leche en polvo básicamente con porquería agregada pero este médico ya en 1950 te está informando y esto es también buscálo la fórmula tiene leche para proteína para crecimiento tiene carbohidratos para que esté más balanceada la comida del bebé tiene también agua diluye la leche para que sea más fácil para que el bebé lo digiera la fórmula es más que leche esto eran palabritas claves que le iban metiendo a la gente esto ya viene de generaciones o sea no es la generación actual los padres de la gente que hoy en día está confundida en Estados Unidos sus mismos padres ya en 1950 le metían la fórmula es más que la leche porque tiene todos estos minerales agregados ya en esta época la gente una cuestión de ignorancia de falta de información pensaban que la fórmula era mejor que la leche de pecho de la mujer porque claro lo hacen en un laboratorio tiene más cosas es mejor los fueron convenciendo a esta locura para hacer el negocio para vender comida para bebé cuando la comida ya estaba ahí acá tenía la enfermera explicando cómo se prepara todo mi mención de dar el pecho al chico cómo esterilizás las botellas cómo hervís cómo mezclás le pones agüita abrís tu lata abrís tu latita lo preparás congelás en los dibujitos animados en los dibujos animados el bebé con la botella ¿no? en los dibujos el bebé con la botella siempre esto es una locura darle esta basura a un chico es una locura esto es como darle de comer a un chico chocolate y caramelos ¿qué clase de padre sería si en vez de darle de comer a tu hijo sano le das golosinas va a vivir no se va a morir va a estar mal va a estar enfermo no va a estar bien la vida le va a ser más difícil y más complicada pero bueno lo podemos mantener vivo dándole golosinas caramelos y basura a un chico de comer esto es lo mismo darle esto a un bebé es como darle caramelos y comía basura a un bebé el valor nutricional que tiene una cosa con otra ni se compara pero bueno ya en 1950 se entendió el negocio de vender esto porque claro a todos los bebés tienen que comer que mejor que pagar para que coman en vez de darle lo que realmente ya tienen y que es por lejos lo mejor no no eso lo ignoramos y le damos al bebé una cosa que tiene en Estados Unidos también esta cosa media rara puritana de como que se ofenden si hay un nene tomando la teta esto tampoco es coincidencia fue todo orquestado armado a propósito para que la gente vea como algo primitivo de tercer mundo algo salvaje darle el pecho al chico no 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 hay que darle la botellita con pistola 24 versión gold cari care es lo mejor lo que yo le digo son unos o sea es de idiota es de un grado de estupidez que preocupa pero pensar que con esto estás haciendo un chico sano y esto sigue el día de hoy estas dos turras que ves acá una de estas es médica y están hablando de lo que es darle de comer al nene las ventajas y desventajas de la fórmula con la leche de pecho eh si yo le doy pero bueno no te protege tanto como el otro es como casi lo mismo siguen agregando pilitas y cajitas si una cajita y la otra y la otra y la otra pero que pasa con que te quedas te quedas con esto o sea no te digo que no lo dicen porque lo dicen ves le agrega la cajita de la hormona que se yo pero si vos te quedas con que esto es casi lo mismo con que es casi lo mismo decís bueno tengo que trabajar Fer no me entendés yo soy una mujer que laburo si no con que pago la olla acá pero te dejan con la idea de que estos dos son prácticamente lo mismo y el otro tiene unas cositas más de beneficio no es así no es así si vos le estás dando a tu bebé esta porquería lo único que están haciendo es enriqueciendo a corporaciones que ya nos vienen son las mismas farmacéuticas son las mismas los mismos laboratorios los mismos dueños de los medios de comunicación los mismos dueños de las industrias armeras que están beneficiándose de conflicto en todo el mundo son los mismos que se benefician con esta porquería que le das a tu hijo y también sirve perfecto para cuando la gente viene con problemas mentales de confusión un hombre que piensa que es una mujer una mujer que piensa un hombre viene un tipo con una peluca y dice soy mujer tengo un bebé le doy de comer con mi guatecita claro si no fuera físicamente posible que el tipo ese con su problema mental alimentar a un chico no pero esto viene muy bien para todo ese tipo de cosas porque claro le mete una botellita y el tipo que se piensa que es mamá le da la botellita un loco literalmente un loco con una peluca y maquillado que dice estoy dando de comer al nene llegamos a un grado estamos tan confundidos esto es muy Estados Unidos pero en todo el mundo se viene promoviendo esta idea esta locura de quedarle de comer esta botella vos sabes lo que pasa el chico cuando está alimentándose por pecho transpira le cuesta no es fácil una cosa que dicen mucho no pero a mi no me salía no te salía que esto es como decir un adulto que no puede comer no puede ir al baño o sea si puede ser que te pase pero te es un problema médico muy serio si vos decís no sufrió un accidente y quedé todo deformado y perdí la mandíbula no puedo comer necesito un tubo en la garganta para que me den de comer ahora si vos sos una persona sana te podés hacer un sándwich preparar la comida comer lo mismo es para un bebé una mujer tiene pecho salvo que haya sufrido una enfermedad muy grave se tuvieron que sacar si no es el caso yo conocí una mujer que era completamente chata no digo nada esa mujer le iba a comer a siete pibes le dio el pecho a los siete hijos que tuvo y era una tabla la naturaleza es así es increíble pero es así obviamente es cómodo tener una personita chupándote el pezón obviamente que al principio no va a ser muy cómodo pero eventualmente el cuerpo se hace cargo las cosas siguen su curso natural y negar esto es negar no solamente tu naturaleza humana es negar tu naturaleza como un mamífero a lo que quiero checar con todo esto es que hay un montón de gente seguramente muy enojada en los comentarios que se ofenden yo no quiero ofender a nadie igual si se ofende cada uno sabrá lo que es pero esta idea de que te vienen mintiendo haciéndote creer que es casi lo mismo no es casi lo mismo nada una cosa es completamente opuesta a la otra si vos no esto es como decir bueno voy a adoptar un perrito voy a comprar un perro quiero tener un perro pero le voy a dar de comer la peor basura que pueda encontrar la verdad no tengas un perro para hacer eso si esa es la actitud que vas a tener no lo tengas más o menos lo mismo que tiene que pensar si vas a tener un hijo le puede dar el pecho es esencial primero seis meses primer año yo tuve tres hijos hasta los dos años estaban tomando teta y te digo que los beneficios como ejercita le cae transpiración del esfuerzo que hace la leche se va adaptando continuamente a la necesidad del bebé es increíble le pasa las defensas hormonas un montón de cosas que esta porquería que te meten en una lata ni se compara ni cerca está pero el sistema respiratorio como se le desarrolla evitas un montón un chico que toma la teta básicamente no se enferma tiene el sistema inmune tan fuerte porque se está pasando de la madre que es es casi muy poco probable que se termine enfermando infección de oídos el desarrollo respiratorio el digestivo todo todo es esencial si vos le metes una botella con esta porquería el chico no tiene que hacer ningún esfuerzo de nada no hace gimnasia no hace ejercicio que es esencial para el crecimiento entonces que tenés un nene que le metes todo en la boca se lo come todo que no se puede ni mover duerme en toda la noche ojo vos le das esto y el pibe duerme toda la noche porque lo mataste le tiraste una granada en el estómago y dice ay me duerme toda la noche porque le doy la leche maternizada de maternizada no tiene nada pero bueno eso es lo que te terminan convenciendo y el nene queda gordo también porque le está metiendo es como que le des golosinas esto es como mi hijo es sanito y gordo porque le doy caramelos todos los días no no es obeso nada más así es como en Estados Unidos terminan con una generación de gente entera obesa porque ya viene obeso desde el momento en el que estaba en el que estaba lactando en el momento en el que tenía que estar tomando el pecho le venían dando esto y ya termina obeso de chico termina obeso de nene de niño obeso y termina como un adulto obeso también entonces ¿de qué se sorprenden cuando después terminan con cosas con él? y esto del tabú de que lo tapan con una manta esto es una cosa que al día de hoy incluso dentro de la gente que intenta promocionar el tema de dar el pecho a los chicos en Estados Unidos que los pintan medio como de hippies como de cosa media new age cuando es lo más viejo más viejo que la humedad darle el pecho al chico lo tapan con una manta para que el chico no sea visible y no ofenda a alguien que está viendo convención a la gente de que es ofensivo que un chico esté comiendo lo cual es una locura total muy de Estados Unidos esto en el resto del mundo esta locura quizás no llegamos tanto pero la idea en Estados Unidos es que lo tapás con una manta al pie ¿por qué le haces eso al chico? estuvimos hablando hace años ya el tema de el tema de cómo taparte la boca al barbijo cómo no podías ver las expresiones del otro ser humano y esto creó problemas en chicos en los colegios imagínate para un bebé recién nacido que lo que quiere hacer es conectarse con el mundo le tapaste la cara al pibe y no puede ver los ojos de la madre lo primero que mira un chico son los ojos de la madre tengo tres hijos a los tres mi esposa le dio el pecho hasta que por suerte nos pudimos dar el lujo de que le dio todo lo que había que darle le clava la mirada se pone así así y le clava los ojos la conexión el vínculo ponen acá y bueno pero puedes hacer contacto piel con piel le doy la botellita y hace piel con piel es lo mismo no es lo mismo el pibe mira así quiere conectar no es lo mismo que esté haciendo esto con un plástico en la boca que lo esté haciendo con el cuerpo literalmente de la madre conectado a sí mismo es completamente de hecho lo ideal es nada así contacto directo piel con piel tomando la teta ¿qué es lo que pasa? estas son todas pavadas cosas que se me ocurren a mí no no es así esto es de la asociación de médicos de Asia en definitiva hicieron un meta estudio y lo que llegaron a la conclusión es que descubrimos que hay una disminución del 58% del ritmo de autismo en el espectro del desorden autism spectrum lo que entraría como en el espectro del desorden del autismo baja un 58% with ever breastfeeding el que tomó el pecho alguna vez disminuye un 76% le disminuye un 76% el autismo al pibe cuando lo único que hizo fue alimentarse con pecho o sea y esto es un metastudio de varios estudios combinados cuando es un metastudio es eso que combinan varios estudios no es que tomen solamente uno sino que de varios estudios lo que llega a la conclusión es que el tema del pecho está directamente relacionado con el autismo 76% le baja en el metanálisis el darle el pecho durante los primeros 6 meses disminuye en un 54% el riesgo del autismo el máximo aumento para la máxima disminución era cuando le daban el pecho durante 2 a 24 meses los primeros 2 años de vida es cuando más le baja el índice de autismo en relación a los que tomaron el pecho o no esto es una locura que con toda esta información el tema es que la gente no lo busca el tema es que estas empresas se aseguran de que no busquen la información se aseguran de seguir mintiéndole a la gente de que el pecho es mejor pero bueno no no es así o haces las cosas bien o las haces mal si a tu hijo le estás dando esto o estás haciendo las cosas mal así bueno es lo que estoy haciendo ahora genial aunque seas sé consciente de lo que estás haciendo gente espero que os haya gustado el video de vuelta si te interesa todo el tema de supervivencia y preparacionismo tenés el canal tenés mi libro disponible en Amazon y tienda mía ahí abajo si querés aprender más de supervivencia y preparacionismo desde un punto de vista práctico todas estas cosas quizás exceden a lo que explico acá pero también es importantísimo entender como te vienen engañando continuamente como cuando hoy el médico viene y dice bueno pero mamá viste que a veces un poco y te da la con plata es todo guita es todo engañar a la gente es todo sacarte guita donde puedan convencerte de que las cosas que no son lo mismo lo son y de tener una sociedad cada vez más débil una sociedad cada vez más rota desde el punto de vista de la familia también la mujer no es mujer el hombre no es hombre de acá cualquier cosa lo que se te da la gana la realidad es una cuestión de opinión familias cada vez más débil hay gente cada vez más débil y cada vez más fácil de controlar por los grupos que tienen ese interés en particular nos vemos en la próxima tengan todos un muy buen día cuídense